Voy a evitar el monopatín porque creo que me caigo a los dos centímetros, mirá, de moverlo. Pero bueno, acá estamos. Te digo que recién bajó uno, pero con su propia bicicleta, no la del gobierno de la ciudad, ni los monopatíes del gobierno de la ciudad. Sino que vino con su bicicleta hasta acá, obviamente le dijo a la gente de tránsito que iba a viajar en el subte, lo dejaron pasar y sin ningún tipo de problemas. Y el cartel te lo está marcando. Hoy ya se puede viajar en el subte con tu bicicleta monopatín. Hoy empieza justamente en la línea D, de donde estamos ubicados nosotros, aquí en la Estación Congreso de Tucumán, porque es justamente el arranque de esta modalidad que implementa el gobierno de la ciudad. Ya después, te digo que se va a ampliar el próximo martes a las líneas A y H, y después sí se va a sumar la línea B y E a partir del viernes 22. Atención, la única que va a estar exceptuada de esta modalidad es la línea C. Pero vos fijate, algo que no vimos en el día de ayer, la gente de tránsito que está aquí en la entrada y le está pidiendo a todos los que van a viajar en el subte, el permiso de circulación. Esto no lo veíamos en los últimos días. Esto ha cambiado, por lo menos en el exterior se modificó. No sé si tiene que ver porque es viernes, porque hay quizás un mayor uso del transporte público. La estadística de ayer, comparada a la del miércoles, viajaron 2.000 personas más en subterráneo, para que te des una idea. Es un 94% menos de lo que sería un día habitual, pero para ir viendo la curva de evolución del uso del transporte público, 2.000 personas más viajaron en el día de ayer que el día miércoles. En total, 58.000 personas se movieron por el subte solamente. Un dato para tener en cuenta, porque uno, ahora es muy temprano, pero te digo, en estos últimos días, en la calle, con la apertura de los nuevos comercios, con las nuevas actividades que se fueron flexibilizando, bueno, hay más gente, hay más gente, se ve, obviamente, más gente caminando, más gente comprando, dando vuelta, gente que está con el auto. Yo creo que si vemos un poquito, mirá, la avenida Cabildo, tiene mucho más movimiento de lo que tenía en los últimos días, más allá de las líneas de colectivo, hay mucha más cantidad de autos, más gente que se mete en el subte, y esto marca también un cambio de lo que se está dando en la calle. Mirá, a ver, acá hay gente que están... ¿Te molesta un segundo? Buen día, estás con tu permiso, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿y cómo estás viajando en el subte? ¿Estás viajando tranquilo? ¿Te moves siempre con el transporte público? Sí, yo vengo en Marcopa todos los días. Ah, mirá, ¿y cómo haces el viaje? Y vengo a Tamarlo en el trencito, después me tomo el tren, y los subte, y todo. Sí, normal, tranquilo, bien, cómodo, por ahora cómodo, pero seguro aumentando el nivel que pasan los días con la gente. ¿Hay más gente ahora? Hay más gente, sí. ¿Dónde ves más, en el subte o en el tren? ¿Dónde ves más vos? En el tren. ¿En el tren? ¿Llegás a ir apretado, llegás a ir parado? Y hay horas que sí, que se junta mucha gente. Mirá, ¿y la primera vez que te piden el permiso? No, siempre piden acá, siempre, siempre. ¿Siempre? Siempre, siempre. ¿Y siempre lo tenés a mano? Sí, sí, a mano, sí. Bueno, ¿y esto de que se puede viajar en bicicleta, lo ves bien también? ¿Sos capaz de usarla o no? ¿Es muy largo tu viaje para venir en bicicleta? No, no, es un tramo corto, son distancias cortas. ¿Distancias cortas? ¿Viajas tranquilo? Tranquilo, sí, tranquilo, tranquilo. Gracias, te dejo de trabajar. Bueno, el tren me dice que es donde se ve mayor cantidad de gente. Es un dato a tener en cuenta.